Amor por la Vida Estamos felices nuevamente aquí en Amor por la Vida, siempre buscando construir la libertad de los seres humanos juntos. Felices, hoy estaremos hablando sobre las leyes que protegen los derechos de los animales aquí en nuestro país, Ecuador. ¿Qué tan preparados estamos como sociedad para coexistir equilibradamente con estos seres que tanta alegría nos traen a nuestras vidas? ¿Estamos siendo justos en el trato? ¿Nos estamos relacionando equilibradamente? ¿O existe abuso del poder por parte del hombre con respecto a los animales? Quisiera darle la bienvenida, estoy con un muy buen amigo, Paul Vázquez, él es abogado, además es la persona que coordinó el Comité de Redacción de la Ordenanza para la Protección de Animales Domésticos en el Cantón Cuenca. Bienvenido, Paul, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Gaby, por la invitación, es para mí un gusto realmente estar acá. Chévere, Paul, siempre bienvenido. Recuerdo ya como cinco años desde que iniciamos la redacción de la ordenanza, una ordenanza que era completamente garantista de los derechos de todos los animales domésticos. Sin embargo, recordaremos que en algún momento se quedaron como domésticos de compañía, fauna urbana, y vamos a hablar un poquito sobre la historia de la ordenanza. Pero antes la pregunta es, ¿el Ecuador tiene leyes garantistas de los derechos de los animales o no? ¿Cuánto nos falta para llegar al ideal? Bueno, Ecuador en sí mismo es un país pionero en protección de animales domésticos. ¿En qué sentido? Ecuador en el artículo 71 de la Constitución reconoce a la naturaleza como sujeta de derechos. ¿Qué quiere decir esto? De que pasamos del animal a ser un objeto de protección a ser un sujeto de protección. Y en ese sentido la Constitución reconoce acción popular a los ciudadanos y ciudadanas de la República para iniciar acciones cuando haya actos que afecten la integridad, la salud o la vida de estos queridos seres. ¿Desde qué año está garantizada la naturaleza con sus derechos? Con entrada en vigencia la Constitución en el año 2008 se reconoce a la naturaleza como sujeta de derechos. Una de las constituciones pioneras y ejemplo a nivel del mundo. Así es, sí, sí, sí. En ese sentido puedo decirte que a Ecuador no le faltan leyes. Ecuador tiene leyes de muy buen nivel. Somos pioneros efectivamente en legislación de protección animal. Y de la naturaleza y medio ambiente en general. Ahora se aprobó el COA. Sí, el 12 de abril del año 2017 se aprobó, entró en vigencia ahora este 12 de abril del año 2018, el Código Orgánico del Ambiente, que es interesantísimo porque en el capítulo 7 de este código trae todo un articulado respecto a protección de animales domésticos de compañía y fauna urbana. Lo cual es tener un capítulo específico que legisle no solamente la tenencia, el cuidado, sino sanciones en caso de maltrato es muy bueno para el Ecuador. ¿Cuál es el problema que tenemos como sociedad? Hemos visto, sobre todo que Cuenca ha sido escenario de tristes actos de maltrato, de crueldad. Recordemos el caso de Príncipe, de Sansón, de Mila. El uno brutalmente disparado, el otro arrastrado por un vehículo, el otro quemado con un soplete y agua caliente. Es decir, ¿qué nos está pasando como sociedad? Las leyes no cambian el corazón ni el comportamiento de los seres humanos. Sin embargo, a nivel jurídico, ¿qué está sucediendo? Bueno, como te decía, Ecuador tiene buenas leyes. Nosotros, como te digo, iniciando por la Constitución, se reconoce la naturaleza como sujeta a derechos. Hay un código orgánico que en capítulo 7 reconoce el derecho de los animales y los deberes de los tenedores de animales. Cuenca, como tal, tiene una legislación, una ordenanza que es bastante buena. No fue como queríamos que quede porque fue quitada a ciertas partes, pero la que tenemos es buena. Yo te diré, el problema no va por la existencia de las leyes, sino lo que tú decías desde el corazón de las personas, por doble vía. El corazón de las personas que agreden y maltratan animales por ignorancia o desconocimiento o mala canalización de violencia. Y por otro lado, las autoridades de control que tienden a relativizar el conflicto de los animales. Entonces, cuando tú presentas una denuncia, presentas una demanda, el primer filtro que lastimosamente tienes es que el mismo fiscal, cuando se trata de delitos, de contravenciones, perdón, o las mismas autoridades administrativas, tienden a relativizar el tema, tienden a decir esto no es muy importante, esto es menos grave que otras cosas. Entonces, a mí me ha pasado vivir la experiencia de presentar estas denuncias y desde las autoridades dicen, oye, hay niños en la calle, hay mendigos, hay migración interna y externa. ¿Por qué preocuparnos del tema del animal? ¿Por qué ahora preocuparnos del animal? Es menos grave, él siente menos. Entonces, es un tema conceptual, cultural, más que otra cosa. Y eso también es un mito, ¿no? Porque el sistema nervioso de los animales es tan elevado que les permite sentir miedo, dolor, hambre, incluso en algunos momentos, comportamientos que nosotros pensamos que son solamente propios de los seres humanos, ¿no? Así es. Las expresiones de cariño, de afecto, miedo al abandono. Entonces, sí es importante el que podamos dejar de cosificarles como sociedad. Bueno, en el tema, como soy abogado, en el tema jurídico, la gente tiene todavía un concepto civilista de lo que es el animal. Entonces, dice, el código civil ecuatoriano, y al igual que los códigos civiles de América Latina, tienen un origen común. Entonces, en este origen común, los animales son coderizados cosas, vienen de res, que significa cosa. Bajo esa idea, la gente tiene el concepto equivocado, es decir, es una cosa de mi propiedad. Y como es mío, lo destruyo, lo daño, lo deterioro o lo mato, porque es mío. Entonces, es ese concepto que tenemos que erradicar, es una visión más constitucionalista, más avanzada. ¿Y por qué las personas no confían mucho en el sistema de justicia en cuanto a cómo vayan a finalmente resultar las sentencias, digamos? ¿Qué está fallando? ¿Por qué existe una desconfianza colectiva tantas veces que ni siquiera se hace el esfuerzo de presentar una denuncia en caso de mal tato o intento de muerte al animal o muerte ya consumada? Yo lo que noto es que hay a nivel de instituciones públicas una tendencia a minimizar el conflicto, a cosificar las cosas, a menospreciar al denunciante. Entonces, muchas veces duele decir que la persona que presenta esta denuncia es tildada como activista, como conflictivo, como problemático, extremista, radical. Entonces, muchas veces las personas ante el conflicto dicen voy a ser tildado de conflictivo o de extremista y tienden a desistir de las acciones. Es lastimosamente lo que he presenciado. Hay casos que pueden ser renunciados por la gente y dicen, mejor no. Paul, bueno, todavía recuerdo la historia cuando construíamos la ordenanza y hace dos años se aprobó. Si bien todavía no se ha logrado tener todos los aspectos que nosotros solicitamos como ordenanza, creo que se ha avanzado muchísimo en cuanto a la protección de los derechos de los animales. ¿Cómo puede generarse una denuncia? ¿Cuál es el camino a seguir en el caso de que presenciemos mal tato a los animales, abandono o alguna irregularidad en la armonía que necesitamos tener con ellos? Bueno, existen aquí varios cuerpos normativos, ¿no? Partiendo de la Constitución, Cotencia reconoce el derecho de los animales como sujetos de derechos y confiere acción popular. Incluso el CULP lo tiene tipificado. Confiere acción popular. ¿Qué es esto? La acción popular es el derecho y el derecho de ver que tienen las personas de ocurrir a un órgano competente y presentar una denuncia fundamentada en lo que considera los hechos que considera son tipificados como infracciones o delitos. En el Cantón Cuenca nos acercamos a la unidad de gestión animal y presentamos la denuncia. Exactamente, sí. La ordenanza que regula la ciudad de Cuenca establece la creación de la unidad de gestión de animales, la UGA, que está ubicada aquí justamente en el centro. La idea es que la persona que presencie este tipo de actos contra la integridad de animales presente una denuncia. Para ello, lo fundamental es identificarse, partir de ahí, ¿no? Es decir, yo, Pablo Ricardo Vázquez Pauta, de nacionalidad ecuatoriana, de 33 años de edad, tomo cielo en la ciudad de Cuenca, esos requisitos, estos son los hechos, y adicionalmente indicar, o sea, hacer un relato general de los hechos y un correo electrónico, es decir, las notificaciones las recibiré en este correo. Entonces, esto es una denuncia base, una denuncia tipo, presentarla ante la unidad de gestión de animales del municipio de Cuenca y ellos tienen obligación de hacer investigación y de encontrar autores o responsables, poner las sanciones correspondientes. Paul, después de la redacción de la ordenanza y de haberte relacionado muy de cerca con las organizaciones animalistas y muchos activistas, entiendo que tú también te hiciste un defensor de corazón de los derechos de los animales. Nosotros seguiremos trabajando juntos para que, al menos en esta ciudad, se levante una bandera de referencia de buen trato hacia estos seres que dependen completamente de nuestra voluntad. Ellos son el reflejo y el producto del comportamiento también de la sociedad. Muchas veces las personas dicen, sí, es que la sobrepoblación es una irresponsabilidad, pero somos los humanos los que hemos permitido esto. Un mensaje final a todos nuestros televidentes. Uy, quisiera decir muchísimas cosas. Lo importante es que las personas primero aprendan. Fundamentalmente aprendamos cuáles son los derechos de los animalitos. Tomemos conciencia de que ellos son seres vivos que sienten y tienen la misma naturaleza de sentir, de amar y de disfrutar la vida como nosotros la tenemos y que finalmente no callen, no callen, denuncien. Si hay un hecho que ustedes saben que es delito, que la simple razón o el sentido común nos dice que no está bien, presentemos las denuncias, o sea, hagámoslo, partamos por ahí. Empecemos a marcar referentes. Bueno, mientras la fuerza y la vida nos dé, seguiremos defendiendo los derechos de los animales en cualquier espacio donde estemos desarrollándonos. Muchísimas gracias, Paul, por su compañía en esta lucha y gracias a ustedes por permitirnos llegar un momento a sus hogares. Un abrazo grande, una buena semana. Amor por la vida Un abrazo grande, una buena semana.